...la pelota César González, no supera nunca al lago que devuelve todo. Encina, lo van a comer a Encina. Ganó Tanelón, centro de Beto, Chialini, gol del Beto. Gol de Boca, gol de Boca unido de corriente, patió el Beto, pegó en Moisés. Vamos a ver, patió un centro el Beto González, parece que rozó en Moisés, que la fue a buscar de punta entre él y el Beto. Para el único autor del gol en esta noche, Correntina, gana Boca, 1 a 0. González el gol, Moisés se lo quiere adjudicar pero después lo va a abrazar a Beto, que quiere meter un centro González con su magnífica pegada y le da tan envenenado que el balón. Mientras Moisés va a buscar, entretiene a Chialini, el arquero sale, no la puede tocar y el balón se mete traicioneramente por el segundo palo. Se cierra pelea.